Ya, chicas. Si les gusta ver un teatro nuevo que intenta explorar los temas con las luces, con las sombras, con el cuerpo, pues están invitadísimos, seguro les va a encantar. ¿Qué tema aborda la obra? Esta es una tragedia griega. Es el relato de Margarita Uxenar que lo toma de una tragedia griega, la tragedia de Quiltemnestra, la esposa de Agamenón, que lo mata cuando regresa de ganar la guerra de Troya. Nosotros hacemos una adaptación libre de esto para escenificarles lo que vive cualquier persona al sentir abandono, al sentirse olvidados, al sentir cómo pasa el tiempo, al haber amado tanto y estar lejos de la persona amada, al entrar en loops de locura, en loops de sus memorias, de sus recuerdos. Este montaje, esta propuesta de nosotros es eso, es mostrar sentimientos universales, emociones universales de abandono, de necesidad. De amor, de un amor, de un amor. Amor y desamor, no hay nada más universal que el amor y el desamor. En esta puesta en escena, la historia se centra en un juicio. Entonces, también es una propuesta de nosotras hacernos cuestionar, primero a nosotros y a nuestros espectadores, acerca del juicio que hacemos con las demás personas, sin conocer, conociendo solo sus actos, pero no sus motivos. Así empieza nuestro personaje, dirigiéndose al público y diciéndoles, ok, han venido aquí para ver qué pasó. Les voy a contar, pero no solo mis actos, les voy a contar mis motivos. Entonces, creo que como sociedad hacemos juicios muy fácil, muy fácil, sin conocer de fondo lo que está pasando por ahí, ¿no? Entonces, es una propuesta también para hacernos cuestionar un poquito acerca de eso, partiendo de, como dice Saraí, de las emociones más humanas que hay, el amor. Estaba escuchando que los lunes se van a presentar, ¿verdad? Sí, todos los lunes de octubre y en noviembre, sábados y domingos. Ok, les deseamos mucho éxito, chicas. Gracias. Gracias. Hola, bienvenidos a todos. Gracias. Señores jueces, ustedes lo conocieron ya envejecido por la gloria. Consumido por diez años de batalla. Convertido en una especie de ídolo enorme, desgastado por las caricias de las mujeres asiáticas. Salpicado por el barro de las trincheras. Yo. 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 Solo yo estuve con él en su época de Dios. Disfrutaba tanto llevarle en una bandeja grande de cobre el vaso de agua que derramaría en él sus reservas de frescor. En la ardiente cocina, en la ardiente cocina, gozaba enormemente en prepararle los platos que alimentarían su hambre, que nutrirían su sangre. Aún entorpecida por el peso de la cimiento humana, disfrutaba profundamente poner mis manos sobre el vientre hinchado donde se formaban sus hijos. Por las noches, cuando él volvía a casa, yo me arrojaba con alegría sobre su pecho de oro. Por las noches, cuando él volvía a casa, yo me arrojaba con alegría sobre su pecho de oro. Por las noches, cuando él volvía a casa, yo me arrojaba con alegría sobre su pecho de oro. Por las noches, cuando él volvía a casa, yo me arrojaba con alegría sobre su pecho de oro. Pero los hombres. Los hombres no están hechos para pasar una vida entera, levantándose las manos bajo el fuego de un mismo hogar. Partió hacia nuevas conquistas y me dejó allí. Abandonada como una casa enorme y vacía. Creo que la tira muy productiva, ¿verdad? El tiempo pasado lejos de ese, pelía a gota a gota, o a chorros, como sangre desprovinciada, dejándome más pobre de por venir cada día. Algunos soldados ebrios que venían con permiso me contaban de la vida que él llevaba en los campamentos. El ejército de Oriente se encontraba infestado de mujeres. Judías de Salónica. Hermenias de Tiflis, cuyos ojos azules, engarzados en sombríos párpados, recuerdan el fondo de una gruta oscura. Turcas, pesadas y dulzonas, como los pasteles en cuya composición entra la miel. Recibía una carta dos días de aniversario. Mi vida transcurría, espiando escondidas el paso del cartero cojo. El día luchaba contra el angustio. La noche luchaba contra el deseo. Sin cesar, luchaba contra el vacío. Forma cobarde de la desgracia. Pasaban los días, uno tras otro, por las calles desiertas como una procesión de viudas. La plaza del pueblo parecía negra con tantas mujeres de luto. Yo envidiaba a aquellas desgraciadas por no tener más rival que la tierra, por saber al menos que su hombre dormía solo. Yo vigilaba en lugar de miedo los trabajos del campo, los caminos del mar. Recogía las cosechas. Mandaba clavar la cabeza de los bandidos en el poste del mercado. Utilizaba su fusil para dispararle en las cornejas. Azotaba su yegua de casa con mis colainas ante la par. Poco a poco iba ocupando el lugar de lo que me faltaba. Esto me invadía. Acabé por contemplar con los mismos ojos. Los ojos creó el cuello blanco de las criadas. Gracias. 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 Gracias.